No entiendo por qué vas a eso al antro, tú eres como la madre Teresa de Calcuta en los antros, güey, o sea, vas a repartir el pan como a Jesús de Queten. Nunca has tomado Black Label. Esto es una botella de etiqueta negra. El Lulibol, el Black Label. Le preguntan al Coco Basile ahí en TikTok. Oye, señor Coco Basile, para ti, ¿cuál es el mejor whisky? El Lulibol, cuando te das un lujito. Pero sí se toma un Black Label, ¿está bien? No te puedes tomar un vasito de Lulibol. Sí te puedes tomar un vasito de Lulibol. Pero parece que ya le va a dar el p*** y el miocardio, ¿verdad, güey? Hace poco. Lulibol, pero... Lulibol, güey, güey. Vete, vete a tomar un Lulibol. Claro que cuando la cosa es normal. Chupa los huevos. A mí me gusta el Black Label, pero cuando uno se quiere dar un lujito. Ya, ya pasó. Ya se fue la burbuja de aire del cerebro. Se desfibrila el vato solo. Mira, te voy a contar. Fui a un antro, porque tengo un amigo que es DJ, y a mí me gustó estar echándome mis whisky al lado de él y estar pajareando y abonándole, cabrón. Llega un vato. Yo me estaba tomando una cerveza. Y me dice el vato, ¿estás tomando cerveza? Dije, sí. ¿Por qué? Porque quiero. Tú estabas tomando cerveza. Yo a un cerveza y él me dice, es que... Y él te dijo, ¿estás tomando cerveza? Él traía un martini. Te le digo, cabrón, me gusta la cerveza, güey. Y me dice el vato, ¿pero por qué estás tomando cerveza? Porque quiero, cabrón. Sí, sí, es el vato. Pero estamos en un antro, ¿y eso qué, güey? Si quiero, puedo tomar agua a la llave, güey. Es que esa es otra cosa, güey. En los antros que quieren pasar por fresas, no venden cerveza. O sea, porque el consumo es bajo. No le sacan tanto como al mentirón. Te dan. Y luego también está el tema de las botellas saludadas, compadre. Sí, güey, no todo. ¿Por qué me duele así la cabeza? ¿Por qué me pongo pedo tan rápido, güey? Pedí un macalán 28 y no puedo ver, güey. Pedí un macalán 28 y los dedos chiquitos de los pies, les haces con una buja así y no lo sientes. No lo sientes. ¿Sabes qué? Esa pinche. ¿Por qué estoy cagando negro, güey? ¿Por qué traigo coágulos rojos? Una vez. Te voy a contar ahorita, mío. ¿Qué pasó? Pues la mole, digo yo, no me consiguió colar, pero traemos con qué es. Pues me queda claro, güey. Y mandé pedido de moed. Y llega el vato y le dije, esto sí puedo tomar, hijo de tu puta madre. Ah, pero no. Te triggerió un pinche vato. No, hombre, deberías. Debe mandarlo a la vela. Te invito uno o llégale a la verga, güey. A mí me caen los veis que llegan y te dicen, pide lo que quieras, carnal. Tal vez tengas más dinero que yo, güey. Pero si yo voy a un antro es porque puedo pagarme lo que yo quiera. El que más saca dinero en un antro, carnal, es el que menos tiene afuera de él. O sea, el que más anda tratando de presumir es porque ahí quiere impresionar y le salen los complejos pedito, güey. Porque realmente cualquier persona pensante sabe que es una estupidez gastarse más de 50 mil, 30 mil pesos en un antro, carnal. Que lo hemos hecho. Que lo hemos hecho, pero pues ¿cómo? La despedida, tú sabes, 25 cabrones. Tienes que pedir un consumo así para que te estén trayendo y la verga, güey. Si no, no te pena. Si no, una pinche botella para empezar. Se va a dar una servida para todos, güey. Si, una botella entre 10 güeyes en la primera pinche tomada, todos se van a chingar su mano. Pero hay güeyes y no eres tú, cabrón. O sea, tú te pedís tu botellita. Yo me acuerdo cuando iba contigo, carnal. Fueron bonitas épocas. Yo me pedí una. Una. ¿Me la vamos? Y te la estás mamando y compartes a los que son tus amigos, güey. Pero la banda que chispas cada pinche hora, güey. Chisperos. Y luego barquitos y avioncitos, güey. Digo, todavía que traen un pinche carro de Cars. No me puedo quejar, eh. Yo viví eso, güey. Y siempre los he visto. O sea, yo viví, gocé de güeyes así. Digo, tal vez he sido en algún momento uno de ellos. Pero si lo haces para impresionar es cuando dices tú. Sí, cuando, fíjate. Yo no voy a contar una historia porque luego se me ofenden, pero. Sí, muchos amigos piden botella y luego con chisperos y al último te andan pidiendo. Pero esto, eh, güey, pásame un 500. Güey, pues por eso yo lo digo como queja, carnal. Porque también me tocó hacer cuentas que dije, puta madre. Porque hay que dividirla en partes iguales. Sí, sí, yo me tomé dos whiskeys y tengo que poner 7000 bolas, güey. Pero bueno.